Me complace enormemente presentar esta obra a continuación. Es una obra que está escrita de hace unos días, es estreno mundial, está escrita para la Orquesta de la Facultad de Geografía e Historia, para mi persona, para este evento, para ustedes. Y por tanto, es un placer realmente poder presentarla. Su compositora está aquí, presente con nosotros. Por favor, se ponga de pie. Ailén Carvajal Gómez es un hombre, es una compositora cubana que actualmente radica en Parma, en Italia, donde además ejerce profesionalmente. Un poco por presentarles quién es Ailén, para que sepáis y podéis, naturalmente, disfrutar mejor de lo que van a escuchar. Ailén, por supuesto, es una compositora de sólida formación, es pianista, estudió también en el Instituto Superior de Arte, donde yo estudié, en este caso, composición con una de las figuras más importantes del siglo XX cubano, que es Carlos Fariñas. Una vez terminados estos estudios, se especializa específicamente, ya esto lo venía haciendo desde Cuba, pero, lógicamente, va buscando nuevos complementos en ese sentido, en la música electroacústica, y es la razón por la cual viaja a Italia al Conservatorio Arrigo Boito, donde realmente, bueno, concluye, naturalmente, sus estudios de composición. Desde los inicios de, digamos, su carrera estudiantil, Carvajal Gómez estaba ganando realmente importantes premios. Recuerdo el premio estudiantil que le otorgó la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, el premio más importante de composición que otorga, naturalmente, esta institución. Y, más tarde, por ponerles simplemente un par de ejemplos, en el 2004, recibe por unanimidad el Premio Internacional de Composición en el Certamen de Mujeres Compositoras que se celebra en Venecia. Más tarde, en el 2012, es el premio Cinta, que otorga también en composición a Estados Unidos. Y, recientemente, el premio al Mejor Registro Sonoro con su disco Isla en Cuba Disco Internacional, que es uno de los eventos dedicados al Registro Sonoro, digamos, el más importante, que, naturalmente, se celebra en Cuba con carácter internacional. La obra que realmente nos escribe por encargo, yo se lo pedí y, realmente, ya se dio muy generosamente, es una obra que tiene que ver mucho con sus vivencias. Es una obra que toma como referencia uno de los géneros fundamentales de la música tradicional cubana, que es el punto campesino. El punto campesino es de origen canario y se arraiga en las zonas rurales del país. Es un género que tiene dos componentes fundamentales. Por un lado, tiene lo que es el punto, que también recibe el nombre de interludio, y que ejecuta un instrumento muy típico de la música cubana, que es el laud cubano. Este, digamos, laud alterna da paso a la tonada que interpreta un cantor utilizando la fórmula poética de la décima. Entre ellos, es decir, entre el laud y el cantor, se produce una especie de competencia, de controversia, para ver quién improvisa mejor. Y, justamente, este espíritu lo ha recogido muy bien la compositora en su obra a través de las diferentes intervenciones de los solistas. Es más, hay tres intervenciones particulares, todavía esto no lo he hablado con ella, pero realmente cada vez que escucho la obra me doy cuenta que es así. El caso de la intervención de la flauta, del fagot y más tarde el violín segundo, donde cada uno de ellos interrumpe lo que se viene diciendo. Es muy típico en el punto campesino, es decir, es tanta la competencia, es tanta la contravencia que ellos se interrumpen entre sí. Y este espíritu, vamos a llamar esta narrativa, esta dramaturgia, también la ha recogido, naturalmente, en su obra Ailén Carvajal. La obra está dividida por excepciones, tal y como ocurre en el punto campesino, lógicamente con soluciones y procedimientos propios de la música académica, pero siguiendo el espíritu de lo que ocurre en la música tradicional. Con guiños importantísimos, porque realmente en los solos, por ejemplo, de metal, inicialmente trompeta, más tarde trombón, ella hace guiños con otro de los géneros de la música tradicional popular, que en este caso es el son cubano. Y al final, con una especie de resumen, síntesis, apoteosis, reúne todos los elementos, todos los motivos melódicos y rítmicos y realmente los presenta de una forma sintética y, por supuesto, el final es brillante. Gracias. 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 Gracias.